Con Citroën tu vida puede cambiar pero tu cuota no. Pagás la cuota 1 y en cuota 4 te llevas tu Citroën. Tenés tu nuevo C3 y tu nuevo C3 Aircross Hill con financiación directa de fábrica. Acercate al EFORT, concesionaria oficial Citroën, Avenida Espora, 1284, teléfono 442-9742. Citroën, Creative Technology.